Los estudiantes nos han dado el ejemplo en se haciendo cacer la figura hace una semana. Y no se hace aquí continuar. ¡No te vayas! Cine mundial de luto. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. El director de cine Jean-Luc Gardner, quien encabezó la revolucionaria Nouvelle Vague, Nueva Ola, del cine francés, murió a los 91 años, según informaron fuentes de su familia. Falleció en paz, en casa, en Suiza, dijeron sus familiares este martes a través de un comunicado y anunciaron que no habrá funeral oficial y que será cremado. El asesor legal de Gardner, Patrick Gineret, le explicó a la agencia de noticias AFP que el cineasta franco suizo falleció por suicidio asistido. Recurrió a la asistencia legal en Suiza para una partida voluntaria ya que estaba afectado por múltiples enfermedades incapacitantes, según el informe médico. La muerte asistida es legal en ese país en algunas circunstancias. Gardner revolucionó el mundo del cine en la década de 1960 con About de Soufflé, sin aliento, o, al final de la escapada, elogiada entre otros por François Truffaut, otro gran cineasta francés, quien la describió como una película que no se parecía a nada de lo que se había hecho hasta entonces. A la obra le siguió una serie de películas igualmente aclamadas que reescribieron las reglas del cine, como Le Mepris, El Desprecio, Bande Apart, Banda Aparte y Alfevil. Cuéntanos qué opinas de este lamentable momento para el cine. ¿Has visto alguna de sus películas? ¿Qué opinas de su estilo cinematográfico? Déjanos saber en los comentarios. También influyó a un gran número de directores de cine, entre otros a los estadounidenses Quinten Tarantino y Martín Scorsasi. Tenía la visión de un genio, escribió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Twitter nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, y lo describió como tesoro nacional. Llegó como una aparición al cine francés. Y luego se convirtió en un maestro. Jean-Luc Gadard, el más iconoclasta de los cineastas de la nueva ola, inventó un arte decididamente moderno e intensamente libre. Hemos perdido un tesoro nacional, un hombre que tenía la visión de un genio. En sus inicios, Gadard trabajó como crítico de cine antes de ponerse detrás de la cámara con Abouk de Soufflé, una obra calificada como elegante y vanguardista. Sus protagonistas Jean Severi y Jean-Pierre Belmondo transmitían glamour de una manera nueva e informal, gracias al constante movimiento de la cámara, la audaz edición y el guión más o menos improvisado del film. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.